Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Bill Estamos otra vez en el nuevo, en el avatar de Raiden Porque pues como ya les dije, no tengo una camisa de color blanca en este momento Cargo una camisa verde, con lo cual parezco una cabeza flotante Por lo cual he decidido que Raiden nos acompañe el día de hoy Pues en su modo streamer, haciendo pues mi voz O bueno, los modos de Atlas y presentando pues el ban de armas ¿Cuál es lo bueno o malo de este banner? Pues bueno, lo único bueno que lo considero de este banner Si no eres un personaje o una persona que ya lleva tiempo jugando Bueno, realmente aquellos que llevamos bastante tiempo Realmente lo único bueno de este banner por el cual le tiraría Sería por la espada del reflejo de la tiniebla La espada de la desidia pues no es que sea mala Pero se enfoca mucho en el daño del ataque Con lo cual pues tendrías que quitarle todo el ataque que puedas de los artefactos Con lo cual es casi imposible Para que pues bueno, el personaje que lo use aproveche el máximo potencial Del gran daño de ataque que hace casi un 60% o más Y en solamente en constelación 1 o en R1 Pues ya estamos hablando de un 60% de daño después de 5 golpes Con lo cual pues bueno, es mucho daño de ataque Y pues tendrías que quitarle todo lo demás y ponérselo a daño Pues no es que sea mala Pero tendrías que balancear de otra manera los personajes Ahora en cuanto a las armas de 4 estrellas No es que sean malas Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ellas Y les voy a explicar realmente en el video cual es Alguna de estas armas O tenerlas las 4 para obviamente Más que nada enfocado a lo Así que vamos al video Sean bienvenidos Y espero les guste Bien chicos Esto lo voy a hacer de una manera súper rápida Para que no nos tardemos Tenemos lo que es el reflejo de las tinieblas Que es lo que hace el reflejo de la tiniebla Da daño crítico Como ya les he dicho siempre Y me voy a repetir siempre El daño crítico es el mejor factor para el juego de Genshin Impact Después seguido de la prioridad crítica Y en algunos casos con algunas cuestiones o habilidades Pero para soporte Como puede ser la recarga de energía El efecto de esta arma Pues obviamente otorgó un 12% de bono de daño A todos los tipos elementales Con lo cual puede llevarla para cualquier elemento Obviamente va a tener otra habilidad secundaria Que cuando es dependiendo si tiene 1, 2 o 3 emblemas El personaje obtiene más bono de daño elemental Perteneciente a su tipo Y en la siguiente situación el personaje Pues también va a infligir daño elemental con ataques normales El emblema dura 5 segundos Al realizar la habilidad definitiva El emblema dura 10 segundos Cuando la energía elemental del personaje está por debajo del cielo El emblema cortatinieblas Obtenido de esta manera Dura hasta que el personaje Acabe todo eso Bien Independientemente del efecto secundario Que tenga esta arma Considero que es un arma que vale la pena conseguirla Si realmente vas a tirarle al banner Por alguna de las favonius Por lo cual puede ponérsela casi cualquier personaje No tengo bien claro Si también Supongo que dice todos los daños elementales No tengo bien claro Si por ejemplo Albedo Podría llevar esta arma Supongo que sí Pues de todos modos Es un personaje de una espada Y no dice como tal En ningún momento la habilidad Que no pueda llevarla Albedo Que personajes pueden sacar el mayor provecho de esta arma Tenemos a Yaka Como principal personaje Puesto que obviamente salió Cuando salió por primera vez su banner Keqing Que también es un personaje electro Que obviamente es electro Y le va a sacar bastante potencial Y encima de que es el mejor personaje Para combinarlo visualmente Tenemos a Kazuha Que si queremos un Kazuha más de daño Pues bueno también podemos usarlo Bennett Que le puede sacar daño Si lo vamos a llevar a DPS Con la C6 Kaeya También puede ser otro personaje Que le saque bastante Bastante relevante Si lo llevamos a Krio DPS Y Shinkyu Pues obviamente Si también lo llevamos a DPS Pero realmente Que valga la pena El arma Quizás Para bulldearla Como soporte Que son prácticamente Los que nos están presentando aquí Excepto Ayaka Y que Quinto Los demás son soportes Por así decirlo Donde se reflejan mayormente Su potencial No necesitan de armas bestiales Para sacar un daño constante Muy alto Con lo cual realmente Los dos personajes Que pueden sacarle El mayor provecho Actualmente A esta arma Pueden ser Ayaka Que King Y aquí nos falta Si no mal recuerdo Nos falta el hermano de Ayaka Si bien No es el mejor personaje Para esa arma Porque él tiene su arma Es una opción No quiere decir Que sea mala Recuerden que Ayato Al final de cuentas Está daño crítico Con lo cual Le refiero a la tinieblia También le vendría También le vendría bien Ayato Si es que usted la tiene Vale De ahí tenemos rápidamente La espada de la desidia Esta como ya dije Prácticamente da ataque Un 20 por perdón Da un 60 Da un 50% Prácticamente El nivel 90 De manera natural Y encima Te va a regalar Un 20% Más Cuando se cumplan Las 5 veces Cada 3 segundos O sea Después de Prácticamente Un minuto Y cacho Ya vas a tener 20% más de daño Con lo cual Estaríamos hablando De un 60% En R1 Si lo subimos A R4 A R5 Perdón Obviamente Va a incrementar El daño Obviamente También va a aumentar El escudo Del personaje Que lo lleve O sea Que personajes Que vayan a defensa O lleven O hagan escudo Como puedan ser Noel Como puedan ser Yin Yang Como puedan ser Los personajes Que usen escudo Vale Que usen escudo Y espada Grande Para En este caso Claymore Pues obviamente Le van a sacar El mayor potencial Como pudieran ser Como ya lo dije En su momento Noel Yin Yang Diluc No creo que sea La mejor opción Porque estaríamos Perdiendo Lo que es Ese bono De daño De escudo Beidou Si que le puede sacar Bastante provecho No sería la mejor arma Para Beidou Pero le puede sacar provecho Eula No considero Que le saque provecho No porque Sea mala el arma Sino porque tiene Mucho daño Y tendrías que Enfocarte mucho En conseguirle Otros estatus Como pudieran ser Recarga de energía Que te daría Paso a No meterle Tanto ataque Pero conseguir Ya artefactos Muy muy específicos Es muy difícil Con lo cual No la veo viable Ni para Diluc Ni para Eula Otros personajes Que pudieran sacarle Provecho a esto Repito En el futuro Que tengan realmente Un escudo Son los que mayormente Le pueden sacar Provecho Esto porque Porque pueden proteger 20% más Con ese escudo A los Shongli Probablemente Algún personaje De Egeo De algún elemento Próximo Que salga Que también Genere escudos Elementales Pues bueno También Va a permitir Que se saque El mayor provecho De esa arma Y ahí tenemos Prácticamente Toda la serie Favonius Que la voy a pasar Por aquí Que realmente Es lo mismo Solamente Voy a recordar Más o menos Cuáles son los personajes Porque no me quiero Entender Realmente La serie Favonius Pues básicamente Es la serie Favonius No es la gran cosa No es que sea mala Pero tampoco Es que sea Lo más fuerte Que hay dentro Del meta Para aquellos Que somos Somos O por ejemplo En mi caso Yo tengo una cuenta Free to play Son armas Que valen mucho La pena tener Si no tienes Alguna dentro Del juego O si no tienes Alguna Que te permita Como sacrificio Ganar mucha Recarga de energía Por lo cual Está bien El problema Con esta serie De armas De Favonius Es que precisamente La recarga de energía No tiene problema En su pasiva Pasiva de efecto Necesitas Que el personaje Que lleva esta arma Le quiere sacar provecho Tenga Por lo menos 50 progras de crítico Para que al activarlo Obviamente Genere partículas Blancas Las cuales Te dan un porcentaje Mínimo De recarga de energía Que si bien Es mínimo Después de activarse Varias veces Va a terminar siendo Una carga bestial Y más Si la consiguen A R5 Vale Que ya Básicamente Con cualquier golpe crítico Estaría generándose Partículas En los otros casos Desde R1 Hasta R4 Pues vas a tener Una probabilidad Cada vez más alta En un R R más alto Personajes que pueden Sacarle provecho A la espada Venet A ella Shinkyu Kazuha Ayaka No porque Ayaka Básicamente De daño Yo no le pondría Un DPS En ningún momento Recarga de energía A menos que Realmente Vayamos a llevar Un equipo Full Full Que será Full daño Y necesiten Recarga del equipo Vale Pero para eso Están los soportes Que son los tres Que van acompañando Del DPS Que les pondría Prácticamente Es casi A los tres Recarga de energía A menos que uno De ellos Tuviera por ejemplo Como en caso De ninguan Muy bajo El ultimate Con lo cual No necesitaría Tanta recarga de energía O que generara Muchas partículas Y se recargará Super extrema Rápido En todo lo cual No veo recomendable Ponérselo A Yaka Solamente a los soportes Como puede ser Venet Kaeya Shinkyu Y Kazuha Si no tienes otra arma Elemental Como puede ser La espada Esta que da maestría No recuerdo Como se llama Ahorita Pero bueno Así que Es lo que hay En el caso Del código Favonius Que prácticamente Lo mismo No cambia Solamente que este Para magos Los mejores personajes Que le pueden sacar Este provecho Serían Sucross Bárbara Y Janfei Repito nuevamente Para personaje Soporte Cuando el equipo Necesite de recarga Energía En este caso Mona También lo puede llevar Pero hay otros libros Que puede sacarle Mayor provecho Mona Y se pueden conseguir A lo largo del juego Que no es como que sean Los únicos buenos Para ello Vale En el caso Sucross Lo mismo Podemos sacar El libro De sacrificio Con lo cual Le viene mejor Bárbara Así que lo puede usar Si realmente Necesitas Y no tienes Otro healer Que no sea Bárbara Y te gusta Mucho Bárbara También lo puede usar Para mejorar La recarga En el equipo Janfei Tampoco No lo recomendaría Porque Janfei Pues bueno Como ya dije En el caso Como en el caso De Mona Y de Zucross Pueden tener Otros libros Como puede ser El libro Este Que da daño Crítico Que bueno Le vendría Mucho mejor Pero bueno Si no tienes Otra cosa También le vendría La lanza La lanza Es una de las pocas Que tiene recarga De energía Si bien Tiene una recarga De energía Muy baja Nivel 90 Los personajes Que mayormente Le pueden sacar Porcentaje O probabilidad De sacarle Un mejor provecho A ellos Puede ser Inclusive Junjin Está bastante bien Si no tienes El pase de batalla Que es la mejor Para Junjin Schengen Si la quieres Como soporte También le puedes sacar Aunque hay otras Más en que Hacerle de pase de batalla O como pudiera ser Alguna otra similar O alguna otra similar Que quisiera poner De Zhongli También la puede llevar No he probado A Zhongli Va perfectamente bien Lo que pasa Es que Zhongli No necesita Tanta recarga De energía Con lo cual Tendríamos que poner En su build Cero recarga De energía Porque ya tiene Suficiente Con la de la lanza Yangling también lo he usado De hecho En mi cuenta principal Digo Mi cuenta secundaria Creo que Mi Xiangling Tiene esa lanza Y belleza de lanza Para recargar Ayudar a Xiangling A generar más partículas Y aún así No pierde tanto daño Rosaria También lo he usado Con Rosaria Lo he usado Con R5 Con la lanza Y va De Vanamilla También para acompañar A Eula Con Raiden Si no lo he probado No puedo hablar mucho De ella Pero bueno En caso de que no tengas La lanza captura Que también funciona Para Xiangling O si hay algún problema De usar la lanza También se la puede poner A Raiden Y también Podría funcionar Lo que pasa Que Raiden Recarga muy rápido Por su ultimate Así que Creo que sea tan necesario Ponérsela Encima Raiden Lleva un set De recarga energía Con lo cual No lo veo tan necesario Pero bueno Ahí está la opción El arco de Favonio Más de lo mismo Obviamente Tiene una recarga De energía Mucho más alta Porque la mayoría De los soportes Vienen también De arco Personajes Que pueden sacarle Provecho A esta recarga De energía Puedan ser En este caso Fischer También la puede usar Lo usado con Fischer Va bastante bien Benty Nunca lo he probado Pero supongo Que era más o menos Bien Pero para Benty Otro arco De cuantas estrellas Que le dan mejores cosas Diona También Pero para eso Está el arco De sacrificio Para Diona Voy a usar Así que le puede sacar Un poquito más De provecho Debido a que Pues bueno Necesita más ataques Y supongo Que tiene más ataques Que el segundo Aloe Lo usado con Aloe Pero no Habría una opción viable Le pondría igual Mismo de que a Diona Le pondría sacrificio Con lo cual No vale la pena Y Gorou Sí que vale la pena Porque Gorou Tira muy rápido Su habilidad Con lo cual No hay necesidad De meterle El arco de sacrificio Es mejor conseguir Más partículas Y sacarle El mayor provecho Del daño crítico Con ese arco Para esta persona Así que bueno chicos Esas son todas Las armas Que hay De Perdón Esas son todas Las armas Que hay de este banner Realmente vale la pena Tirar a este banner No consigo Repito siempre Cuando ya tengas Al menos una copia De cada una Esa No vale la pena Me faltó por ahí Chicos La espada Del tiempo Pero esa ya la he visto En otro video Con lo cual Se nos dejo aquí Arribita La parte de arriba Se los voy a dejar Para que En la parte de arriba Se los voy a dejar Para que ustedes Pues básicamente De aquel lado Vean si Realmente les interesa Pero esa espada La espada del tiempo Pues prácticamente Aumenta la vida Y la defensa Y no hay personaje Que realmente Le saque ahorita El provecho 100% de esa arma Por lo cual Pues bueno No la voy a poner aquí Porque ya la he puesto En otro banner Se me hace una pesadez Hablar de esa arma Cuando no hay nadie Que pueda Aprovechar a ella Bueno chicos Yo soy Bill Me despido No sé antes de decirle Salve a su princesa Echale mucha Y nos vemos Hasta la próxima Fíjense Bye Senpai Eres un puerco Senpai Adiós Adiós Adiós